Muy buenas con todos, así es, y ya tenemos de manera oficial la lista de los 28 convocados de Gustavo Alfaro para los amistosos en Europa frente a Arabia Saudita y a la selección de Japón, ambas selecciones mundialistas para este mes de septiembre y sin más vamos con la nomina. Los arqueros son cuatro, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle, los tres primeros de proceso y Valle se suma a esta selecta lista de porteros, mi opinión también porque se sabe que Ramírez saldría un poco antes debido a la final de la Copa Sudamericana, que tiene que disputar el Independiente del Valle. Vamos con los defensas, Bayron Castillo, Javera Reaga, Ángelo Preciado, William Pacho, una de las sorpresas, Luis León, Pérdice Estupillán, Jackson Poroso, Diego Palacios y Piero Incapié. Hasta aquí la novedad más importante, podemos apreciar que es William Pacho, ya que lo viene haciendo muy bien allá en el Anwerp en Bélgica, en territorio europeo y sobre todo por las bajas de Arboleda y Félix Torres. Y hay más sorpresas en esta lista de Alfaro, vamos con los volantes, tenemos a Carlos Grueso, José Cifuentes, Romario Ibarra, Jackson Méndez, Gonzalo Plata, Nilsson Angulo que regresa a la selección, Moisés Caicedo, Ángel Mena, Patrick Zondelgado, Anthony Valencia, otra de las sorpresas de esta lista de Gustavo Alfaro, Alan Franco y Jeremy Sarmiento. Las sorpresas más destacables aquí serían Anthony Valencia y Patrick Zondelgado que reciben su primer llamado a la selección absoluta con Gustavo Alfaro. En mi opinión muy merecido por parte de Anthony Valencia y William Pacho que la vienen rompiendo en Bélgica y veremos cómo lo hacen los demás jugadores. Y aquí tenemos los delanteros que son tres, Ender Valencia, Michael Estrada y Yorca F. Reasco que finalmente le gana la pulseada a Jordi Caicedo que para muchos era fijo. Pero bueno, para Alfaro vemos que Yorca está teniendo una prioridad sobre Jordi Caicedo y eso debido a su buen momento que vive allá en Argentina con Newell's. Además le gana la pulseada a Campana. Tres delanteros y así esta es la nómina de la selección, como la ves, ¿qué opinas de la selección de Gustavo Alfaro para estos amistosos? Recordemos que son dos selecciones mundialistas que vamos a enfrentar, así que sin duda serán buenos retos para ver cómo está este equipo cuando falta muy poco para el Mundial. Estamos a menos de tres meses del Mundial y veremos cómo nos va. ¿Qué opinas de la lista? Déjalo abajo. Y si te gustó este video no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos.